poquito poquito tomo y ya la tercera temporada se viene gordita porque en realidad del tomo 12 al tomo 15 y después la serie en sí consta de 23 volúmenes es decir ya iríamos por el volumen 15 y pensarás cuántos capítulos cuántas temporadas tendrá pues pensemos si normalmente hace 9 10 11 dos volúmenes bueno aquí ha hecho más volúmenes de normal de lo normal 9 10 11 2 volúmenes 12 13 14 15 3 volúmenes en la siguiente directa de la siguiente temporada y aquí ha hecho seis pues imaginemos que en la siguiente temporada hace cuatro volúmenes si ahora en la siguiente temporada sacan y nos quedamos en el volumen 15 sacarían una cuarta temporada imaginemos que sacan cuatro volúmenes 15 16 17 18 19 estaríamos en el volumen 19 quedan 23 volúmenes 19 ya sea la quinta temporada y sería volumen 19 20 21 22 y podrían si fueran cuatro volúmenes la adaptación ya sería llegaría a volumen 23 así que esta serie seguramente tenga cinco temporadas exactamente quién es uno lleva probablemente tenga cinco temporadas teniendo en cuenta el número de adaptaciones de volúmenes que han hecho por cada temporada así que o más pueden tener incluso seis temporadas ya según ellos quieran puede ser interesante en prime video y en crucial podremos ver la película con sus diversos doblajes en prime video se dobla en español si quieres ver si quieres saber dónde está aquí mes uno ya iba en español ponérmelo en los comentarios y mira quiero un vídeo y que me lleva donde verlo en español tal no sé que ya hice uno pero bueno si quieres otro ponemos los comentarios nos vemos próximamente yo voy a despedirme hasta aquí suscríbete déjate like y gracias por ver el vídeo me ayuda mucho hasta luego